por favor silencio meditan por favor el A sería que si como 2X más 3Y un momentico 2X más 3Y igual a 1 listo el B X menos Y igual a 2 muy bien entonces vamos a despejar siempre el método gráfico vamos a despejar la Y listo entonces tomemos acá como método gráfico método gráfico este es el método que es 4 bien entonces quedaría de la siguiente manera al despejar la Y al despejar la Y entonces sería 3 veces Y 3 veces Y igual a cuánto A1 menos 2X por lo tanto Y sería igual a quién A1 menos 2X sobre 3 muy bien estoy estoy despejando a Y estoy despejando a Y listo estoy despejando a la Y lo mismo sucede voy a despejar la Y de esta otra ecuación Y menos Y acá sería igual a 2 menos X quiero deshacerme ese signo negativo entonces multiplico ambos lados por el signo negativo o sea por menos 1 entonces me quedaría Y igual este menos por menos daría más X y este más por menos daría menos 2 entonces ya tengo ya tengo las 2 tengo las 2 ecuaciones despejadas tengo esta ecuación ya despejada y tengo esta ecuación ya despejada listo no si este menos 2 estoy multiplicando por menos 1 estoy multiplicando por menos 1 menos 1 ¿por qué? porque esta Y tiene que permanecer positiva ¿ya? la Y tiene que la Y tiene que estar positiva y multiplico ambos lados por menos 1 ¿bien? ambos lados sí siempre cuando requiera de que la Y sea que positiva siempre ambos lados ¿listo? ambos lados muy bien una vez que se tienen estas ecuaciones ojo entonces requiero lo siguiente requiero lo siguiente entonces voy a colocar esta que sea la ecuación 1 que sea esta la ecuación 2 para la ecuación 1 ojo para la ecuación 1 hago lo siguiente le doy dos valores a la X y a la Y ¿listo? entonces si X si X vale cero ¿qué vale Y? eso entonces el X se reemplaza aquí por cero y esto da cero ¿si o no? ¿qué queda? un tercio queda un tercio bien si X vale cero reemplazo acá por cero cero por dos queda cero quedaría un tercio bien entonces tengo un punto un punto que sería por X cero coma un tercio un tercio bien entonces es el método gráfico ¿ya? si X no si Y si Y vale cero si Y vale cero que vale X que vale X entonces Y vale X ¿cuánto? cero ¿si o no? 3 por cero queda cero ¿si o no? 3 por cero cero entonces quedaría que uno menos dos X ¿vale cuánto? vale cero ¿ya? porque si lleva de cero 3 por cero queda cero bien voy a despejar esto entonces quedaría menos dos X igual a ¿quién? a menos uno requiero que la X sea ¿qué? ¿positiva o no? ¿multiplicó ambos lados por quién? menos uno ¿si o no? multiplico menos dos X igual a menos uno menos dos X igual a menos uno ¿quién? requiero que la X sea ¿qué? positiva entonces multiplico ambos lados ¿por quién? por menos uno menos por menos más dos X igual a quién menos por menos más uno ¿X vale cuánto? un medio entonces si lleva de cero ¿X vale cuánto? enseguida vamos para este por eso estoy dando el espacio para este entonces ¿X vale cuánto? un medio ¿X vale un medio? entonces coloco acá el punto X un medio ojo X un medio ¿y Y cuánto? cero ¿y Y cero? bien lo mismo sucede acá ¿si? si X ¿vale cuánto? si X ¿vale cuánto muchachos? acá si X vale cero ¿Y vale cuánto? si X vale cero ¿Y cuánto vale? menos dos entonces quedaría el punto cero coma menos dos ¿listo? ahora si Y ¿vale qué? cero entonces vamos a esperar la X ¿sí? si Y vale cero ¿qué vale X? menos dos menos dos 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 positivo exacto si Y vale cero pasa el dos para allá entonces sería dos positivo entonces ¿X vale cuánto? dos ¿Y Y vale cuánto? cero ¿listo? muy bien entonces quiero quiero que me escriban estos cuatro puntos ¿listo? estos cuatro puntos y nos vamos para la gráfica y nos vamos para la gráfica ya vamos para la gráfica listo la voy a pasar ya copiar los puntos copiar bien los puntos ¿listo? enseguida me dictan este enseguida me dictan el punto uno este punto punto Y y el punto dos Y ¿listo? dos Y enseguida me dictan ok paso la página paso la página muy bien muy bien y los puntos y los puntos son me los dictan por favor el punto Y el punto Y el punto Y cero si yo le cuento menos dos listo el otro punto dos coma cero el otro punto cero coma un tercio el otro punto un medio coma cero muy bien vamos a graficar los puntos vamos a graficar entonces sería lo siguiente vamos para el plano cartesiano si ah no ese no no ese no es bien entonces este es Y y este es X bien entonces vamos a graficar los puntos Y listo o sea estos dos puntos vamos a graficarlos bien entonces si X vale cero Y vale cuánto menos dos entonces uno y dos aquí sería menos dos bien entonces ahí sería el primer punto entonces lo marcamos así bien ahora si si X así si si X vale cero Y vale eso este es X y este es Y entonces sería cero menos dos uno y dos sería acá menos dos el otro punto si X vale cuánto dos entonces aquí sería uno y dos si vale cuánto ahí sería ese punto listo dos entonces serían dos puntos y esos dos puntos serían graficados listo entonces vamos a graficarlos entonces vamos a interceptar vamos a interceptar esos doces listo vamos a cogerlo por aquí por este lado y vamos a interceptar esos doces vamos a interceptarlos quedaría más o menos por acá listo ok vamos para el segundo punto si X vale cuánto cero Y vale qué o sea punto 33 3 o no entonces sería más o menos por acá o no si sería más o menos por acá por este lado acá punto 33 bien ahora si X vale cuánto medio un medio Y vale cuánto cero entonces un medio estaría por acá o no bien exacto ok entonces vamos a unir esos puntos que aparecen ahí vamos a unir esos dos puntos y sería ahí muy bien la solución final es la intersección de las dos líneas o sea acá la solución final es es lo que hay acá buen rico es lo que hay acá si intersección acá no 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 y lo que hay acá listo entonces aproximadamente ahí así es igual a cuánto qué nos dio X y qué nos dio Y en solución X X dio cuánto 7 5 7 5 7 5 es cuánto 1 punto mirelo ahí si mire que sobrepasa la rayita si el 1 bien muy bien Y ¿y qué nos dio? ¿cuánto? menos 3 quintos 3 quintos es cuánto menos de 1 punto 6 punto 6 ¿sí o no? no es cuánto cuánto 3 dividido 5 0.6 bueno más o menos tiene que ser por debajo ¿cierto? de acá ¿ya? acá ahí ahí ¿sí? esa ahí sería cuánto menos qué punto 6 entonces la solución decimos o la solución decimos ¿qué es? todo esto ¿ya? esa es la intersección eso sería la intersección